Mirad a quien nos trae. Traerlo, traerlo aquí. Mirad, te parece un angelito. ¿Sí? De acuerdo. Su supuesto amigo ha muerto. Como comprenderá usted, esto le dificulta las cosas. Escuche. ¿Qué quieres? ¿Han traído aquí también a mi amigo Tadeo? El hombre que arrestaron conmigo, uno alto y rubio de unos 22 años. Hay muchos como ese. Se llama Tadeo Kuraki. Querría saber si está bien. ¡Felicidades! 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 No hay nada como un buen paseo por el patio para amenizar el día. ¿No crees, muchacho? Nos tratan como animales. Y si les creas problemas, aún será peor. Me llamo Gustavo. Yo, Edward. O eso creo. Está aquí. Le pregunté por un amigo mío. Tadeo.